Bueno chicos y chicas ya hay mucho nervio en el ambiente con la llegada de la nueva película del universo Star Wars, esa Rogue One, que la verdad es que yo estoy deseando acudir al cine ya a verla. Por cierto ya están a la venta las entradas de manera anticipada, quedan menos de 4 semanas para el esperado estreno de esa Rogue One, una historia de Star Wars cuyas entradas, como ya digo, se pueden adquirir ya en muchos cines. Las primeras estimaciones del primer fin de semana en Estados Unidos apuntan a un mínimo de 120 millones y a un máximo de 150, aunque podría conseguir mucho más de repercusión la película, estoy hablando de la recaudación, unas cifras que estarían, hay que reconocerlo, lejos de lo conseguido en el mismo periodo por Star Wars, el despertar de la fuerza, el episodio 7, que obtuvo 247,96 millones, batiendo todos los récords anteriores y consiguió más de 2.000 millones de dólares, situándose como la tercera película con mejor recaudación de la historia, tan solo detrás de películas como Titanic o Avatar. Bueno, además, atentos porque estamos viendo esas 6 portadas de la revista Empire dedicadas a los rebeldes que protagonizan esta película. Dentro de muy poco os van a sonar mucho todas estas caras. Un spin-off de la saga Star Wars, precisamente por ser un spin-off, quizá no se haya atrevido a decir que va a recaudar tantísimo. Yo creo que sí, yo creo que si eres fan de Star Wars, te interesa exactamente igual que un episodio principal de la saga, ¿no? Y además yo creo, por lo que se ha visto en los trailers, que la película está hecha con la misma calidad, con el mismo mimo. Y bueno, en esta ocasión sí que es verdad que no sigue la trama principal donde la dejó el episodio 7, esto ocurre antes, ¿vale? Es la guerra del imperio, la verdad, yo tengo muchísimas ganas de verla. Y encima, para colmo, vamos a ver a Darth Vader, o sea, es que es una auténtica pasada la película. Estoy seguro, vamos, una auténtica pasada el hype por la película, porque la película obviamente todavía no la he visto. Bueno, un spin-off que estará situado entre los capítulos 3 y 4 y que contará cómo los rebeldes se embarcan en una misión para conseguir los planos de la estrella de la muerte. Bueno, pues ahí vamos a ver. Se supone que además sería, por así decirlo, la primera aparición de Darth Vader después del episodio 3. O sea, que es que yo, ¿qué queréis que os diga? Es que tengo hype por todas partes, por esta película. Y de hecho, no descarto hacer una maratón en casa, en mi pantalla de cine, que por cierto, a ver si un día os la enseño, para antes de ver esta película.